Hola amigos el área sombreada de esta figura son pi sobre 27 unidades cuadradas vamos a demostrarlo primeramente borramos el área sombreada y recuerden que el radio de este círculo pues era 1 muy bien ahora lo primero que vamos a hacer es dividir este círculo en 4 partes trazando una línea desde este punto de tangencia hacia la derecha de esta forma ahora vamos a trazar una línea también verticalmente hacia este punto de tangencia fíjense de esta manera y pues nos quedan cuatro cuadrantes nos vamos a quedar con este cuadrado que está aquí y lo demás se va a borrar vamos a borrarlo nos quedamos simplemente con este cuadrado vamos a ampliarlo para que se vea mejor muy bien ahora lo que vamos a hacer fíjense que esto de aquí tiene de radio 1 ya lo habíamos dicho todos sus lados van a ser 1 porque ese era el radio muy bien ahora vamos a trazar una línea desde aquí desde este punto de tangencia hacia la derecha y pues va a pasar por el centro de estos dos círculos que tenemos aquí una línea paralela a esta línea de aquí fíjense vamos a trazarla y nos queda de esta forma ahora vamos a trazar una línea desde este vértice hasta el centro de este círculo de aquí de esta forma de aquí muy bien ahora póngale mucha atención al radio de estos círculos que queremos encontrar su área lo vamos a llamar r minúscula entonces suponiendo que aquí está el centro de este círculo aquí va a haber r y aquí también r y si aquí está el centro del círculo aquí hay r y aquí también va a haber r pero pues esta r no nos interesa póngale mucho ojo que toda esta línea pues tiene que ser 1 y si esto de aquí es r más r más r que nos da 3r entonces desde aquí hasta acá va a ser 1 menos 3r ahora esta parte de aquí esta línea es paralela a esta y por lo tanto aquí también va a haber 90 grados ya que aquí también hay 90 grados porque pues es el ángulo de un cuadrado muy bien ahora vamos a ver cuánto mide pues esto que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo desde aquí hasta aquí pues es el radio de este cuarto de círculo que tenemos aquí aquí hay 90 grados porque es el ángulo pues de un cuadrado y fíjense se conserva el radio entonces pues esto es un cuarto de círculo desde aquí hasta aquí va a ser el radio de este cuarto de círculo que mide 1 y desde aquí hasta acá pues es r porque es el radio de este círculo de aquí así que toda esta hipotenusa mide 1 más r vamos a borrar esto de aquí y vamos a anotar 1 más r perfecto entonces vamos ahora a determinar este lado del triángulo fíjense que este 1 pues es todo el lado del cuadrado pero desde aquí hasta aquí fíjense como esta línea es paralela y estamos pasando por el centro del círculo por este punto de tangencia y el centro del círculo desde aquí hasta acá abajo pues va a ser también el radio del círculo es decir r y como es paralela entonces desde aquí hasta acá también va a ser r así como aquí y si toda esta línea mide 1 y este pedacito mide r entonces este lado de este triángulo rectángulo va a ser 1 menos r fenomenal ahora ya podemos encontrar el valor de r utilizando pitágoras en este triángulo rectángulo sabemos por pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos cada uno al cuadrado la hipotenusa es 1 más r lo anotamos por aquí 1 más r al cuadrado y esto va a ser igual a cualquiera de estos dos lados vamos a decir que este lado es el lado a entonces nos queda 1 menos r al cuadrado más el lado b que va a ser este lado de aquí 1 menos 3 r y todo esto al cuadrado también tenemos 3 binomios que están al cuadrado vamos a desarrollarlos el primer binomio al cuadrado sería el primer término al cuadrado que es 1 al cuadrado que nos da 1 más el doble producto del primero por el segundo 2 por 1 y por r nos da 2r y más el segundo término al cuadrado que nos da r al cuadrado esto va a ser igual fíjense que este binomio al cuadrado se parece mucho a este así que lo vamos a copiar tal cual como está simplemente le vamos a cambiar este signo de aquí porque aquí tenemos un menos nos queda 1 menos 2r y más r al cuadrado solo cambiamos este signo ahora más vamos a borrar esto de aquí y espero que lo recuerden el área sombreada es pi sobre 27 unidades cuadradas al final pues lo vamos a analizar muy bien tenemos entonces este binomio al cuadrado primer término al cuadrado 1 al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo 2 por 1 por 3r es 6r y más el segundo término al cuadrado 3r al cuadrado es 9r cuadrado fenomenal ahora póngale ojo que aquí tenemos r cuadrado en el lado izquierdo y r cuadrado en el lado derecho tenemos 1 positivo en el lado izquierdo y 1 positivo 1 al cuadrado pues nos da 1 y 1 positivo en el lado derecho podemos eliminar esto de aquí y vamos a dejar todos los términos en el lado derecho de la igualdad entonces nos queda del lado izquierdo nos queda 0 y del lado derecho vamos a ver nos queda primero el término que está al cuadrado es 9r cuadrado luego los términos que tienen r tenemos menos 2r menos 6r es menos 8r muy bien y este término al pasarlo al lado derecho nos va a quedar como menos 2r y al final ponemos el término independiente que es el que no tiene variable es decir el 1 muy bien vamos a sumar peras con peras manzanas con manzanas 9r cuadrado por aquí tengo menos 8r menos 2r eso es menos 10r y esto más 1 fantástico por aquí tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c ustedes recordarán pues que esto de aquí se puede solucionar también con la fórmula general en este caso vamos a aplicar un caso de factorización como le hacemos vamos a multiplicar toda la ecuación por 9 nos queda 9 y vamos a dividirla también para 9 entonces multiplicamos y dividimos 9 para por 0 multiplicado por 0 y dividido para 9 esto va a ser igual ahora vamos a multiplicar primero por 9 y al final dividimos 9 por 9 nos da 81r cuadrado menos 9 por 10 nos da 90 vamos a dejar este 10 aquí aparte y entre paréntesis vamos a poner el 9r por el que estamos multiplicando el 9 no y aquí esta r de aquí para que sea más entendible como vamos a solucionarlo y luego 9 por 1 que nos da 9 todo esto sobre 9 recuerden que como multiplicamos por 9 también tenemos que dividir para 9 9 por 0 sobre 9 es 0 entonces nos queda por aquí 0 igual por aquí podemos abrir dos paréntesis porque esto de aquí ya es un trinomio ponganle mucho ojo ya es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c entonces se abre dos paréntesis y se saca la raíz cuadrada del primer término la raíz cuadrada de 81r cuadrado es 9r esto vamos a poner en ambos paréntesis muy bien en el primer paréntesis va este signo en el segundo la multiplicación de este signo con este signo menos por más nos da menos y todo esto de aquí pues está sobre 9 ahora necesitamos dos números que van a ir aquí y aquí que multiplicados me den 9 y que sumados o restados me den menos 10 estos números son el 9 y el 1 fíjense menos 9 por menos 1 nos da 9 positivo y menos 9 más menos 1 nos da menos 10 fenomenal y fíjense que por aquí podemos sacar factor común en este paréntesis de aquí vamos a hacerlo sacamos factor común el 9 nos queda entonces dentro multiplicado por r 9 por r 9r y por menos 1 9 por menos 1 nos da este menos 9 de aquí en el otro paréntesis lo vamos a dejar tal cual como está todo esto dividido para 9 siempre va a suceder pues que vamos a poder sacar factor común para poder simplificar de nuevo este 9 con este 9 y hemos obtenido ya dos factores igualados a 0 así que ya de aquí ya es muy sencillo encontrar el valor de r fíjense vamos a igualar este término a 0 r menos 1 igual a 0 y el otro término también 9r menos 1 igual a 0 9r menos 1 igual a 0 muy bien vamos a despejar r nos queda que r es igual a 1 y por aquí despejando r nos queda primeramente nos queda 9r igual a 1 positivo luego pasamos el 9 a dividir y nos va a quedar que r es igual a 1 noveno fenomenal tenemos por aquí dos soluciones para nuestra ecuación cuadrática pero las dos no son soluciones para nuestro ejercicio fíjense en la respuesta de aquí r igual a 1 el radio del círculo del círculo pequeño no podría ser igual a 1 porque el lado de este cuadrado vale 1 entonces es imposible que esto valga 1 tiene que ser mucho más pequeño entonces esta solución no nos sirve la única solución posible es que r sea igual a 1 noveno muy bien vamos a borrar esto por un momento y vamos ya a encontrar el área sombreada el área sombreada señores y señoritas es el área de estos tres círculos de aquí entonces tenemos que multiplicar el área de un círculo por 3 3 veces el área de un círculo no y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado muy bien solo tenemos que reemplazar datos tenemos que el área sombreada es igual a 3 por pi y el radio es un noveno un noveno elevado al cuadrado tenemos que el área sombreada es igual a 3 pi y fíjense 1 al cuadrado es 1 y 9 al cuadrado es 81 podemos por aquí simplificar claro que si vamos a hacerlo tenemos la tercera de 81 que es 27 y la tercera de 3 que es 1 que nos quedó en el numerador 1 por pi por 1 que nos da pi y en el denominador pues 27 como lo habíamos predicho en un principio todo esto unidades cuadradas fenomenal hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio también vamos a dejar una aproximación el área sombreada va a ser aproximadamente 0,12 unidades cuadradas muy bien déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío nos veremos en otra ocasión chau chau